en la forma de una vasta ciudad subterránea conocida como Derinkuyu. Se extiende por unos 13 pisos bajo tierra y tenía la capacidad de mantener a 20.000 personas. Aunque el sitio aún está por ser fechado científicamente, algunos investigadores han sugerido que podría haber servido como un refugio prehistórico. Derinkuyu es una ciudad de varios niveles que ha existido desde tiempos inmemoriales. Ciertamente fue usada en tiempos cristianos, pero también hay evidencia de actividad prehistórica en esos lugares. Los arqueólogos hallaron evidencia de herramientas de la edad de piedra que se remontan incluso a la era paleolítica. Esta es la época de la última era de hielo. Así que es posible que nuestros ancestros escaparan del cataclismo y de la era del hielo dentro de ella. Pero si Derinkuyu realmente sirvió como refugio de un evento catastrófico, ¿cómo podría estar conectado con Gobekli Tepe? Tal vez puedan hallarse más pistas explorando cuevas descubiertas más recientemente y las historias que sugieren que fueron construidas por órdenes de seres de otros mundos. Soy un adicto a los Cadillac. ¡Oh, genial! El impactante Cadillac El Dorado, promo del año 57. ¡Gracias!